Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Mónica y hoy les traigo esta alfombra piecitos tejidos en crochet filet. Fíjense los piecitos, derecho, izquierdo, y con el borde que lo fui tejiendo a la vez que iba tejiendo los cuadraditos. Es muy sencilla, mide 24 centímetros de largo y de ancho 35 centímetros. Utilicé hilo de algodón color el crudo, muy poca cantidad, con 50 gramos le sale, y este que es un acrílico en color mostaza, 20 gramos o 30 también. La aguja es de 3,5 milímetros, centímetros y tijera. Es muy sencilla y fácil de hacer. Ustedes la pueden hacer más grande, así queda también por el revés. Y lo bueno es que van tejiendo el borde conjuntamente con la alfombrita. O sea, voy combinando los dos hilos y los voy haciendo a la par. También les dejo el gráfico que hice, entonces voy trabajando con un gráfico para que sea mucho más fácil, ¿sí? Más fácil para ustedes y podernos guiar cuando hacemos el crochet filet, sobre todo. Espero que les guste y si es así, que me den un like, una manita para arriba y que se sigan suscribiendo a mi canal. Muchísimas gracias a todos los suscriptores, gracias a los comentarios y disculpen que no he podido subir videos en todo este tiempo. Ahora volveré a hacerlo con mayor regularidad. Los invito a que vean el tutorial y muchísimas gracias por estar ahí. Para comenzar vamos a hacer una pequeña cadenita de inicio, y voy a tejer siempre con aguja 3,5 milímetros. Voy a tejer 66 cadenas, 1, 2, 3, sigo así hasta tener las 66. Cuando tenemos las 66 cadenas, afirmo en este 66, hago 2 cadenas más, y este va a ser el primer punto alto, el número 66. Tomo lazada, voy a la cadena siguiente, luego de las 3, y tejo el segundo punto alto. En total vamos a tener 66 puntos altos. seguimos así hasta tener, llegar hasta el final y tener los 66. y el último punto es el número 66. Esta es la primer fila que hago de borde, y ahora voy a hacer una fila más de borde, y de ancho esta alfombra, con el borde tiene sin estirar, ¿sí? 39 centímetros, ¿sí? En total va a girar entre 39 y 40, ¿sí? Cuando después empleemos el otro color que es el crudo. Ahora voy a girar, y voy a hacer la segunda fila del borde. Subo con las 3 cadenas, y voy a trabajar estos puntos altos, tomando todo el punto, ¿sí? tomando la, 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 el punto completo. Así que en total, vamos a tener los, eh, 66 6 puntos altos altos que hicimos recién. La segunda fila, entonces, de este borde. Y aquí llego al número 66 y terminé la segunda fila del borde. Ahora vamos a comenzar bien la alfombra propiamente dicha. Con los cuadraditos, formando el pie, los piecitos. Primero voy a hacer 4 puntos del borde, porque voy a tejer el borde juntamente con el resto de la alfombra. El borde va a ser en color mostaza. Voy a subir con 3 cadenas. Primer punto alto. Voy a tejer en el segundo punto alto. Tercer punto alto. Y cuarto punto alto de borde. Este cuarto punto alto no lo voy a cerrar, porque voy a hacer la alfombra, los cuadraditos, con hilo color crudo. Voy a hacer una pequeña cadenita para sujetarlo. El hilo con el cual estoy tejiendo, en mostaza, cuando dejamos de trabajar, lo pasamos hacia adelante. Porque en la próxima fila lo vamos a tener que tener detrás para hacer los 4 puntos altos. Ahora, voy a cerrar con el color crudo. Y voy a tejer un punto alto. Sería en el quinto punto alto. Y voy a comenzar a hacer los cuadraditos. Yo esto lo pegué porque así no se da vuelta. Voy a hacer los cuadraditos, que en total tenemos 19 cuadraditos, que son de 2 cadenas. Y en total son 19. Vamos a hacer el punto alto, 2 cadenas de separación, salto 2 puntos de la base, y en el tercero voy a tejer un punto alto. Así tengo mi primer cuadradito. 2 cadenas al aire, salto 2 puntos de la base, y en el tercero punto alto. Así vamos a seguir hasta tener los 19 cuadraditos. Así como estoy haciendo, vamos a tejer 19 cuadraditos. Así como estoy haciendo, vamos a tejer 19 cuadraditos. ¿Sí? 2 cadenas al aire. 3 cadenas al aire. 3 cadenas al aire, y en el tercero el largo, 1 cadenas de separación. Y en el tercero punto alto. Y en el tercero punto alto. Así vamos a seguir hasta tener los 19 cuadraditos. cuando llegamos al cuadradito 19 para quienes tejamos con un color distinto el borde entonces hice un ovillo que tengo de cada lado de color mostaza o sea que trabajo con dos ovillos vamos a cerrar el punto de este cuadradito 19 con el otro color de esta manera y este color el crudo lo paso para adelante porque lo vamos a necesitar para cuando demos la vuelta y dejamos del revés siempre tenemos que ponerlo para adelante entonces ahora me queda hacer los 4 cuadraditos del borde tengo 1 2 3 y el cuarto va a ir en la tercera cadena del primer punto alto de la fila anterior siempre va a ser así entonces aquí tengo los 19 cuadraditos de la primer fila de cuadraditos pero sería la número 3 de la alfombra ahora giramos y lo primero que tenemos que hacer son los puntos del borde entonces voy a subir con 3 cadenas primer punto alto y al cuarto que son los 4 puntos del borde no lo voy a cerrar completo tengo que cerrarlo con color con el hilo color crudo porque tengo que empezar los cuadraditos entonces ahí tengo los 4 puntos del borde paso el ovillo ven paso el ovillo de este otro lado y ahora vamos a tejer ese después lo vamos a esconder el punto alto del primer cuadradito encima del punto alto un punto alto luego 2 cadenas al aire y aquí la segunda fila tenemos que hacer 19 puntos altos otra vez no empezamos a hacer los piecitos y sería la fila número 4 porque tenemos 2 de borde la tercera de cuadraditos que ya le hicimos y esta número 4 que son 19 cuadraditos seguimos así haciendo los cuadraditos hasta finalizar esta fila de cuadraditos y luego hacer el terminar con el borde terminó esta fila número 4 que sería la segunda de cuadraditos terminó esta fila número 4 que sería la segunda de cuadraditos ahora tejo los 4 puntos altos del borde, 3 y el cuarto, entonces así nos queda esta fila, número 4, pero que es la segunda de cuadraditos, aquí están las dos de cuadraditos que son libres, ahora vamos a empezar la fila número 5, que ya tenemos que ir tapando para hacer el piecito, fila 5, aquí vamos a subir, en el borde, con las 3 cadenas, primer punto alto, segundo, tercero, y aquí el cuarto, no lo cerramos, pasamos para adelante, y vamos a hacer el primero de los cuadraditos, cerramos, y ahora vamos a tejer el primer punto alto, del cuadradito color crudo, luego dos cadenas al aire, formamos este cuadradito, punto alto, y ahora en el gráfico que hice, vamos a mirar, tenemos 1, 2, 3, 4 cuadraditos vacíos, y los que están en fucsia, el 5 y el sexto están completos, entonces tengo 1, 2, el segundo cuadradito vacío, 3, 2 cadenas, 2 cadenas, eh, 2 cadenas, punto alto, 3 cuadraditos vacíos, 2 cadenas, punto alto, 4 cuadraditos vacíos, el 5 y el sexto están completos, o sea, que vamos a tejer, 2 puntos altos, donde tenemos las 2 cadenas, 1 punto alto, 1 segundo punto alto, ahí lo completamos al cuadradito, y luego el punto alto, este sería el número 5, 5, ahora el 6, 2 puntos altos, en el centro, y un punto alto, completando el cuadradito número 6, 5 y 6, que están completos, luego vienen el 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13, que están vacíos, el 14 y el 15 son completos, ¿qué quiere decir? acá empezamos el piecito derecho, y aquí en el 14 y 15 empezamos el piecito izquierdo, entonces, vamos a hacer vacíos desde el 7 al número 13, este es el 6, 5 y 6, entonces, el 7 al 13, vamos a completar vacíos, ¿sí? o sea, con las 2 cadenas de separación, y punto alto, ahí tengo 7, 8, y seguimos hasta el 13, que son vacíos, 13 es el vacío, y ahora vamos a ver el 14 y el 15 completos, o sea, o sea, que tejemos 2 puntos altos en el centro, en lugar de las 2 cadenas, ahí tenemos el 14, 14 y el 15, ahí ya lo completamos, 14 y 15, y luego vienen como al comienzo, hasta llegar hasta el 19, ¿ven? 4 cuadraditos vacíos, o sea, el 16, 17, 16, 17, 18, y 19, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto, este ya sería el 18, y 2 cadenas, punto alto, es el 19, aquí tejemos, no lo cerramos, lo colocamos para adelante, y cierro con el mostaza, y luego puntos altos en color mostaza, 1, 2, 3, y 4, que es el borde, entonces ya terminamos esta fila, número 5, fila 6, subimos con 3 cadenas en el borde, luego los 4 puntos altos, 1, 2, 2, 3, y el cuarto, como siempre, no lo cierro con este color, paso el hilo para adelante, con el crudo, cierro, cierro, ajusto un poquito, en mostaza, y voy a hacer el primer punto alto, del cuadradito, ahí está, ahora, la fila 6, tenemos, 3, 3 cuadraditos vacíos, el primero, el 2, y el 3, entonces, punto alto y 2 cadenas, cerramos el primer cuadradito, el 1, el 2, y el 3, son vacíos, ahí tengo el segundo, y el tercero, 2 cadenas, y punto alto, ahí tenemos los 3, luego tenemos, que están completos, el 4, el 5, 6, y 7, entonces, tenemos que realizar, 2 puntos altos, centrales, en lugar de las cadenas, este es el número 4, ahí, lo termino al 4, y comienza el quinto, cuadradito, 4, en los, en el quinto, y en el sexto, tenemos ya puntos altos, así que van, sobre los puntos altos, de la fila anterior, entonces, tenemos, 4, 5, el 6, el 6, lo completamos, en 6, y tenemos, el 7, tenemos, 4, 5, 6, y 7, completos, entonces, ahora, ahí, esto después, lo, colocamos, para, tapar, tapar, y ahí, punto alto, y acá, punto alto, entonces, estos serían, los cuadraditos, 3 vacíos, 1, 2, y 3, 4, 5, 6, y 7, completos, hasta aquí, llegamos, luego, vienen, 8, 9, 10, 11, 12, vacíos, ahí, 2 cadenas, punto alto, este sería, el 8, 2 cadenas, punto alto, el 9, 2 cadenas, punto alto, el 10, 2 cadenas, punto alto, el 11, 2 cadenas, punto alto, el 12, y ahora, como ven, tenemos, por delante, de los 2 que hicimos, en la fila anterior, tenemos un cuadradito, que está completo, que sería, en este caso, nosotros hicimos, el 14, y el 15, en la fila anterior, ahora, tenemos, 1 anterior, que es el 13, entonces, lo llenamos, con 2 puntos altos, 1, 2, luego, tenemos que tejer, los 2, los 2 cuadraditos, que están completos, porque este es el 13, ahora, tejemos, un punto alto, en cada punto alto, el 14, y el 15, serían, ahí, volvemos, a tejer, un punto alto, en cada uno, y tenemos, que tener, el número, 16, completo, porque, tenemos, 4 cuadraditos, que están completos, hasta ahora, tenemos 3, vamos a hacer, el 16, completo, ahí, tenemos, 2 puntos altos, en el centro, y 1, terminando, el cuadradito, entonces, tenemos, lo básico, que es, los 4 cuadraditos, de esta fila, número 5, 6, perdón, 3 vacíos, 1, 2, 3, 4, completos, luego, vienen, 5, vacíos, 4, completos, y ahora, faltan, 3, vacíos, que es, hasta llegar, al 19, son, 19, cuadraditos, así, que, 1, 2, y 3, punto alto, y cierro con el otro color, voy a tejer, un punto alto, mostaza, este ajusto, ven, porque si no queda, muy, suave, y no queda bien, ajusto, entonces, tejo los últimos, que son del borde, y completamos con esto, la fila, número, 6, fíjense, que es esta, en la 7, repetimos, lo mismo, que en la 6, el cuarto, quinto, y sexto, y séptimo, cuadraditos, están completos, lo mismo, que el 13, 14, 15, y 16, es repetir, exactamente, lo mismo, así que, giramos, y la fila, número 7, lo hacemos, solos, giramos, esta es la 6, para hacer la 7, subimos, con las 3 cadenas, tejemos, dos puntos de borde, y, dejo el primero, de, color, el crudo, y, recordamos, que tenemos, que tejer lo mismo, así que, miramos el trabajo, tengo los 3 vacíos, por lo tanto, hago 2 cadenas, punto alto, vuelvo, a repetir, ¿sí? esto, entonces, es en la fila, número, 7, que tenemos, que repetir, exactamente, lo mismo, nos vemos, entonces, en la fila, número 8, así tenemos, la fila 7, ahora, vamos a la fila, 8, la 9, y la 10, se tejen, iguales, entonces, yo voy a tapar aquí, vamos a hacer, la 8, juntos, y, la, 9, y la 10, las hacemos, por separado, porque son, las mismas, la fila 8, comenzamos, siempre con el borde, y realizamos, los, las 3 cadenas, de inicio, que es, un punto alto, luego, el segundo, tercero, y cuarto, puntos altos, el cuarto, no, lo cierro, con el color, mostaza, sino, que lo voy a cerrar, con el color, crudo, y, voy a tejer, el primer, punto alto, de color, crudo, y, en la fila, nosotros, tenemos que hacer, primero, segundo, y tercer, cuadraditos, que están vacíos, o sea, que, con las 2 cadenas, al aire, y luego, un punto alto, formando el cuadradito, tenemos, el primero, 2 cadenas, al aire, punto alto, en el punto alto, segundo, cuadradito, 2 cadenas, al aire, y el cuadradito, número 3, punto alto, en el punto alto, y tenemos, los 3, cuadraditos, incompletos, o sea, vacíos, ahora, tenemos que hacer, el 4, el 5, y el 6, que están completos, por lo tanto, nosotros, también, lo tenemos completo, desde la fila anterior, así que, vamos a hacer, el 4, un punto alto, en cada punto alto, de los que, tiene, este cuadradito, ahí, tenemos, el 4, cuarto, el 5, el 5, el 5, un punto alto, en cada uno, 1, 2, 3, 4, y el 5, y el 6, que tenemos, que hacerlo, completo, tenemos, aquí, completo, no me haya pasado, acá, tenemos, el 4, son los 4, puntos altos, 1, 2, 3, 4, y este, 1, 2, 3, 4, entonces, 4, 5, y 6, que están, completos, 4, 5, 6, luego, el 7, al 13, que están, incompletos, o sea, que este, que es el 7, lo tenemos que hacer, incompleto, o sea, 2, cadenitas, al aire, y un punto alto, en el punto alto, del cuadradito, el 7, 2 cadenas al aire, punto alto, 2 cadenas al aire, punto alto, tenemos 7, 8, 9, hasta el 13, 2 cadenas al aire, 10, 2 cadenas al aire, 11, 2 cadenas al aire, 12, y aquí, que el 13, lo teníamos, completo, en la fina, en la fila, número, 7, ven, a ver, en la fila, número 7, lo teníamos, completo, ahora, está incompleto, los que están, completos, son el 14, 15, y 16, este, está incompleto, o sea, que son, dos cadenas al aire, salto, estos dos puntos, altos del centro, y en el punto alto, del, límite del cuadradito, hacemos, el vacío, ahora, tenemos que hacer, un punto alto, en cada uno, porque, el 14, es completo, el 15, también, es completo, y el 16, también, tenemos, 14, 1, 2, 3, 4, 14, 14, 15, y este, el 16, completo, entonces, nos tienen que quedar, 3 cuadraditos vacíos, como al comienzo, que es el primero, segundo, y tercero, y acá, es, el 17, 18, y 19, si, dos cadenas al aire, punto alto, dos cadenas al aire, punto alto, 17, 18, y el último, que es el 19, este, lo tejemos, incompleto, dos, que tenemos, que cambiar el color, para el borde, tejemos, los cuatro puntos altos, del borde, y aquí, entonces, finalizamos, la fila, número 8, aquí, y aquí, y aquí, entonces, vamos a tejer, solos, la 9, la 10, y, o sea, la 9, la 10, y la 11, no, la 9, y la 10, que son iguales, que la 8, nosotros, nos vamos a ver, en la 11, 9, y 10, que son igualitas, así, lo ven completo, y nos vemos, en la fila, número 11, e la 11, y la 11, y la 11, 2,